El método social de aprendizaje, a diferencia de un aprendizaje catedrático de estas clases que recibes de un profesor que te dicta el conocimiento que él tiene, aquí tú vas construyendo el aprendizaje, construyendo todos los conceptos con todos tus compañeros en clase. Entonces, esto es una vivencia, tú estás aprendiendo realmente porque estás haciendo, estás equivocándote tú, tus compañeros, y estás elaborando sobre el conocimiento de los demás. Entonces, me parece que es la mejor forma de aprender para un tema como es un MBA.